Bienvenidos todos ustedes a una vez más al Disipulado, este programa que ha salido para bendición a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo y esperamos que hoy usted también tenga donde apuntar, anotar para que le quede todo anotadito, porque lo que está escrito, escrito está. Bienvenidos a todos los amigos que están a través de Luz 102.1 FM, a través de YouTube Luz TV 7 y los que están a través de las televisoras, las redes sociales, a todos ustedes, que el Señor les bendiga en el nombre del Señor. Tengo a mi lado a mi amada esposa Marlene para que le saluda a todos ustedes. Adelante Marlene. Dios me los bendiga a todos aquellos que nuevamente están disipulándose hoy y a los que están re-disipulándose, porque yo sé que otros están volviéndose a disipular. Dios los bendiga. Fieles ahí al pie del cañón. Muchísimas gracias Marlene por este saludo a todos estos que están ahí, pero bien atento al disipulado. En el nombre del Señor Jesucristo, que la paz del Dios Altísimo, usted lo reciba hoy en el nombre del Señor. Hoy tenemos un invitado desde la capital de nuestro país, Venezuela, Caracas. Y es nuestro pastor, el hermano Pedro Pericana, que le va a saludar. Adelante hermano Pedro. Muchas gracias mi pastor Emilio Pérez. Un abrazo desde aquí de Caracas. Saludo también para nuestra pastora Marlene de Pérez y igualmente para nuestro pastor Jaime Van Puertas y nuestra pastora Olfa. Que Dios les bendiga de una manera especial. Quiero decirles que me siento honrado. Es un privilegio de poder participar en este programa disipulado, el cual está saliendo a través de Luz TV Internacional y a través de Luz TV 7. Así que hoy Dios nos permite, por su gracia, ser parte de este proyecto para consolidar la vida de aquellos que recibieron a Jesucristo como su único y suficiente salvador en la gloriosa campaña virtual. Así que desde aquí, un abrazo para todos lleno de mucha bendición. Muchísimas gracias, pastor. En el nombre del Señor Jesucristo. Contento de que ustedes estén con nosotros aquí en este disipulado. Ahora nos vamos a la lectura de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios. La Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y por cuanto usted es de Dios, va a escuchar la palabra de Dios. Y la lectura la va a tomar mi esposa Marlene de Pérez en Filipenses capítulo 2, versículo 1. Adelante, Marlene. Muchísimas gracias, Padre mío, por tu palabra. Y que esa palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Pon la palabra de gracia y sabiduría en la boca de tu siervo. Amén y amén. Muy bien, tenemos entonces a nuestro invitado, nuestro hermano pastor Pedro Pericana, desde la capital de Venezuela, Caracas. Adelante, hermano Pedro, con la reflexión de la palabra de Dios. Me corresponde ahora hablar de estos dos versículos en el libro de Filipenses capítulo 1 y capítulo 2, como ya se leyó anteriormente. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Dice el verso 2, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bien, tenemos aquí al primer versículo un juego de palabras, consolación, consuelo, amor, comunión, espíritu, afecto entrañable y alguna misericordia. Este juego de palabras que encontramos no tendrían sentido si no leemos el versículo número 2. Pero aquí realmente estamos viendo lo que tiene que ver con la humillación y exaltación de Cristo. Y por eso inicia diciendo, por tanto, esta palabra hay que entender que hay una recomendación, hay una exhortación, hay una motivación. Y número uno es consolación. Recuerden que estamos en un tiempo difícil y los creyentes necesitamos recibir o dar una consolación, fortalecernos los unos a los otros. Cuando no podemos, cuando no tenemos esa fuerza, entonces el Señor Jesucristo, Él mismo nos consuela, Él mismo nos fortalece. Él mismo nos ha enseñado la importancia de estar unidos en el Espíritu, un afecto entrañable y la misericordia que se ha derramado sobre nuestras vidas. Que esto, dice el verso 2, completa el gozo del apóstol sintiendo una misma cosa. Que Dios les bendiga. Adelante, Pastor Emilio. Muchísimas gracias, Pastor, por la explicación de la palabra, por esa reflexión que es de mucha bendición para todo lo que estamos escuchando, la explicación de las Sagradas Escrituras. Ahora nos vamos a la pregunta. Siempre nos hacen preguntas. Ay, Dios mío, los niñitos, qué lindo cuando esos niños nos preguntan, esos adolescentes, esos jóvenes, esas personas adultas nos hacen esas preguntas y le damos la respuesta conforme a las Escrituras. En el nombre del Señor. Y vamos a ver qué pregunta es la de hoy. Adelante con la pregunta. Dios le bendiga. Tengo una pregunta. ¿Por qué hay que darle gracias a Dios en todo, en lo bueno, en lo malo? Ah, que Dios bendiga a este niño. Qué bueno, buena pregunta. Buena pregunta tenemos. ¿Por qué hay que darle gracias a Dios? Es la pregunta que hace este niño. ¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios? Se la vamos a responder, hijo. Esté pendiente. No sea parte de este discipulado. Manténgase conectado con esta bendición porque le vamos a dar la respuesta, no solo a este niño, sino a todos los que están conectados en el nombre del Señor. Pero esa respuesta se la vamos a dar después de este corte. Ya regresamos con ustedes. Aprender cada día te permite crecer. No te pierdas. La Escuela Dominical por las Casas. Con el Pastor Juan Flores. Cada domingo a las 11 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En las mañanas de Luz TV, son de gozo. Qué bonito es compartir la palabra de Dios en Los Matutinos. Con el hermano Puertas y los pastores de la obra Luz del Mundo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En los fines de semana. Las armonías producen emociones. Los videos, sensaciones. Bienvenidos a Más Que Video, un programa que llega a todos ustedes gracias a Luz TV Internacional. Disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana. Entrevistas y más de lo nuevo en Más Que Video. Con Génesis Reyes. Estreno cada viernes a las 7 de la noche. Por Luz TV. Buena música. Más bendición. Más bendición. Más bendición. ¡Aquí estamos de nuevo con ustedes en este Disipulado! ¡Que el Señor me le bendiga! Bueno, ahora nos vamos con las preguntas y respuestas de la Biblia que todo santo debe conocer. Y estamos en el artículo 43 del capítulo 2 de las preguntas y respuestas de la Biblia. Voy a pedirle a mi esposa para que lea el artículo 43. ¡Adelante, Marlene! Presentación del niño al Señor. En los días del Señor Jesucristo, en este mundo, le presentaban los niños para que los bendijera. Mateo 19, 13 al 15. Marcos 10, 13 al 16. Y Lucas 18, 15 al 17. Actualmente, los niños en su tierna edad son llevados al templo para que el pastor ore por ellos y los presente al Señor. Gracias. Ahora tenemos al invitado. Él le va a dar la explicación. Tome nota. Tome nota. Apunte. Anote en su cuaderno las preguntas. Anote las respuestas en el nombre del Señor y serán de mucha bendición. ¡Adelante, Pastor Pericana! Con el artículo 43. Nos corresponde hablar sobre la presentación de los niños al Señor. La Biblia dice que los niños venían o los traían a Jesús para que Él pusiese sus manos sobre ellos y les bendijera. Hoy por hoy, nosotros enseñamos a nuestros hermanos, a nuestros congregados, a los allegados a la iglesia, cuál importante es reconocer que Jesucristo es el dueño y Señor de la vida. Por lo tanto, cuando un niño nace, ellos vienen a presentar a sus niños a la iglesia. ¿Con qué intención? Para que ellos desde su temprana y tierna edad sean guiados por el Espíritu Santo. Recordando que nadie es merecedor del cielo, pero Dios, por su grandeza, por su bondad, por su amor, le da este privilegio a los niños. Por eso dice en el verso 14, Deja a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Resta de nosotros los padres, los representantes, cumplir con la otra parte que dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6, Instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartara de él. Así que los niños son herencia de Jehová. Los niños son privilegiados por Dios para alcanzar la vida eterna, porque Dios en su infinita misericordia así lo ha determinado. Por lo tanto, hermano, hermana, recuerda traer tus niños a la casa del Señor para que sean presentados a través de la oración por el Pastor y todos los hermanos sean testigos de esta presentación. Que Dios me le bendiga. Adelante, Pastor Emilio. Muchísimas gracias, Pastor Pericana. Que Dios me le bendiga. Que Dios les guarde. Gracias por la explicación de este artículo 43. Ahora nos vamos con el artículo 44, Malene, para que lo lea para todos los que están recibiendo el discipulado. Adelante, Malene. Entierro de los muertos. Un grupo de hermanos piadosos acompañará en este acto, Hechos 2, 8, 2, y predicarán declarando nuestras esperanzas en la resurrección del hermano que partió. Cuando Cristo le llame con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, aleluya. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 18. Los sepulcros se abrirán y resucitaremos con Cristo como Cristo resucitó. Amén. Amén. Como Cristo resucitó. Acerca de los entierros de los muertos entre el pueblo de Jesucristo. Entonces, vamos a explicarlo en el nombre del Señor, en estas preguntas y respuestas de la Biblia que todo santo debe conocer en este discipulado. Adelante, Pastor Pedro Pericana. Bien, continuamos. En esta oportunidad nos corresponde hablar sobre el artículo 44 en el libro de las joyas de la luz del mundo. Dice de la siguiente manera, entierro de los muertos. En esta ceremonia, cuando un fiel creyente es llamado a la presencia del Señor, un grupo de hermanos de la iglesia, ancianos, hombres, mujeres, jóvenes, maduros en el Señor, como dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Este grupo de hermanos son los que tienen la responsabilidad de realizar este servicio, el cual se le conoce como el servicio fúnebre. Es donde van al lugar donde ellos, en ese espacio, tienden a orar. Ahí entonan cánticos alusivos a lo que será la bebida del Señor, a lo que será la resurrección de entre los muertos. También dan un mensaje, el cual está basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalónica. Su carta en el capítulo 4, verso 13, donde dice de la siguiente manera, Es aquí donde el mensaje para aquellas personas, para aquellos que han creído, que la esperanza, que así como nuestro hermano durmió, así como Cristo también durmió, un día, así como Jesús resucitó, Él también se levantará entre los muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá también Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y aquí viene la promesa, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que Dios me le bendiga. Adelante, Pastor Emilio. Muchísimas gracias, Pastor Pericana, por esta explicación del artículo 44, acerca de los entierros de los muertos. En el nombre del Señor Jesucristo. Ahora entramos en el capítulo 3, y este capítulo 3 de preguntas y respuestas de la Biblia, es la victoria, siete pasos en victoria, en tu comunión con Dios. Siete pasos. Vamos a entrar al artículo 3, capítulo 3, perdón. Capítulo 3, siete pasos en tu comunión con Dios. En el nombre del Señor, Marlene, vámonos entonces con el primer paso. El primer paso es alabanza, Salmo 100, verso 4. Muchas gracias. Y le vamos a decir al invitado, a nuestro hermano Pedro Pericana, para que nos explique el primer paso. Adelante, hermano Pedro Pericana. Nos encontramos en el capítulo 3 del Libro de las Joyas, siete pasos en tu comunión con Dios. Paso número uno, la alabanza. Salmo, capítulo 100, verso 4, dice, Entra por sus puertas con acción de gracia, y por sus atrios con alabanza. Alabá y bendecí su nombre. Aquí encontramos que una de las mayores expresiones del pueblo, de nosotros como hijos, es el agradecimiento. Y no hay nada más lindo que alabar a Dios. Así como las aves, bien de mañana, ellas alaban al Creador. Así nosotros entramos a su presencia con alabanza. La Biblia dice claramente, todo lo que respire, alabe a Jehová. Adelante, Pastor Emilio. Muchísimas gracias, hermano Pedro, por la explicación de este primer paso en tu comunión con Dios. Ahora nos vamos con el otro paso. Valene, ¿cuál es el segundo paso en andar en comunión con Dios? Adelante, Valene. La sangre de Cristo es el camino nuevo. Entra confesando todos tus pecados y perdonando. Según Primera de Juan 1.9, Proverbios 28.13 y Marcos 11.25 y 26. Muchísimas gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es conocer estos pasos para andar en comunión con Dios. Si usted se aprende estos siete pasos, hoy le vamos, estamos en el segundo. En el nombre del Señor, usted se lo aprende. Ah, tome nota, tome nota, en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios y vamos a darle pase a nuestro hermano Pedro Pericana. Adelante, hermano Pedro. Segundo paso para estar en comunión con Cristo. La sangre de Cristo. Dice, es el camino nuevo. Entra confesando tus pecados y perdonando. Encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él los abrió a través del velo, esto es de su carne. El lugar santísimo, nadie podía entrar sino el sumo sacerdote. Pero vino Jesucristo, mayor que el sumo sacerdote, rasgó el velo con su resurrección. Y hoy tenemos entrada al trono de la gracia, al lugar santísimo. Pero, nos encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 11, verso 25 y 26. Cuando oréis, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. Es necesario que nosotros estemos a cuenta con nuestros hermanos, para que estén a cuenta con Dios. Por eso, la Biblia dice que si tenemos comunión, los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Adelante, Pastor Emilio. Muchísimas gracias, hermano Pedro, por la explicación del segundo paso en tu comunión con Dios. Ahora nos vamos con el tercer paso y mi esposa lo va a leer. Adelante, Marlene. Adoración, Santo, 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 exalta lo que Dios es. Amor, omnipotente, fiel, eterno, misericordioso, perdonador, omnisciente, ayudador, etc. Según Apocalipsis 4, 8. Gracias por esa lectura de este tercer paso en tu comunión con el Señor. Hermano Pedro Parricana, adelante con la explicación de este tercer paso. Adelante, Pedro. Por último, estaremos hablando del tercer paso que me corresponde el día de hoy y es la adoración. Aquí dice, en el libro de la joya, en el capítulo 3, dice, Santo, Santo, Santo. Exalta lo que Dios es, es amor, es omnipotente, fiel, eterno, misericordioso, perdonador, omnisciente, ayudador. Apocalipsis describe un texto muy importante para todos nosotros. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí encontramos una adoración celestial, exaltando lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Esto quiere decir que nosotros, a la hora de entregarnos en adoración, tenemos ejemplos en la Biblia. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la situación, es recomendable exaltar, reconocer cuán grande es nuestro Dios. Si nuestros problemas se convierten en dificultades muy grandes, entonces siempre recordémosles a nuestro problema que más grande es nuestro Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Abraham se fortalecía dándole la gloria a Dios. Mis amados hermanos, para mí es un privilegio haber estado con ustedes desde Caracas, Venezuela, Misión 8, su hermano y amigo, el Pastor Pedro Pericana. Adelante, Pastor Emilio, que Dios le bendiga grandemente. Muchísimas gracias, Pastor Pedro Pericana, desde la capital de nuestro país, Venezuela, Caracas, por estar con nosotros en este discipulado. Muy contento de que usted haya participado en este discipulado. Muchas gracias, que el Señor me le bendiga. Ahora nos vamos a los comentarios. La gente nos comenta en Luz TV 7 por YouTube. Vamos a ver cuáles son los comentarios que tenemos, Marlene, y vamos a ver cuál es el primer comentario. Richard Brelio, saludo a mi Pastor Emilio, saludos a su esposa, Dios les bendiga. Hermano Richard, que el Señor me le bendiga. Contento de que usted haya escrito en el nombre del Señor. Adelante con el otro comentario. Allá está nuestra hermana Alcidia Rondón, mil por ciento conectados desde Varinas, Misión 6, Pastor Wilmer y Alcidia de Rojas, respaldando la visión del Dios, el discipulado. Que Dios bendiga a nuestra hermana Alcidia y a los hermanos y amigos y los discípulos allá en Varinas, Estado Varinas, Venezuela. Misión 6. Ahora nos vamos en el nombre del Señor con el otro comentario, Marlene. Isaí Godoy, gloria a Dios, excelente programa. Saludos desde Varinas, Estado Varinas, Venezuela, Misión 2. Mis pastores Damas Montilla y Antonia. Que Dios bendiga al Pastor Damas Montilla, nuestra hermana Antonia, la misión número 2 y a todos los que están en el Estado Varinas. Que el Señor me les bendiga. Contento de que ustedes están comentando en el nombre del Señor y saber que ustedes están conectados con esta bendición. Gracias en el nombre del Señor. Gracias de verdad, millones de gracias por estar en este discipulado. Que Dios me les bendiga. Ahora estamos llegando al final por hoy, por hoy, porque seguimos después en el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos en esta bendición para la gloria y honra del Señor Jesucristo y esperamos que sigan conectados con nosotros. No se lo pierdan. No se pierdan este discipulado que está haciendo de mucha bendición para usted, para su familia, para sus hijos, para su vecino. Pero invítenlo a que estén con ustedes y oigan la palabra de Dios. Malene, el Pastor dijo, yo me voy a desaparecer, me voy a volver invisible, dijo. Ay Dios. Así dijo el Pastor Puerta. Sí, Señor, así dijo. Así dijo el Pastor Puerta. Y como él dijo que se volvió invisible, entonces nosotros también nos volvemos invisible y aparece el Pastor Puerta. ¿Por qué no nos enseña el nombre correcto de Dios y en su lugar nos enseña que es Jehová y eso es un término greco-romano? Bueno, ¿cuál es el problema? En la Biblia aparece Dios con muchos nombres. Padre nuestro que está en los cielos, Dios eterno, príncipe de paz, el Dios altísimo, Jehová, Jiré, el Dios proveedor, Jehová Rafa, el Dios que cura tus enfermedades. Bueno, mira, ciertamente cuando Dios se reveló a Moisés, Moisés le dijo, ¿y cuál es tu nombre? Yo voy delante de Faraón y cuando me diga quién te mandó, ¿qué le voy a decir? Dile que yo soy el que soy. No le dice yo soy el que era. No le dice yo soy el que seré. Yo soy el que soy. Es un continuo presente. Ya ve, significa eternidad. Pasan los años, los siglos, los millones de años y él sigue siendo el gran yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el pan que descendió del cielo. Los nombres de Dios no son para contiendas. Los nombres de Dios están en la Biblia para que nosotros los reconozcamos como el Dios polifatético, el Dios omnipotente, el Dios de la eternidad. No se haga problema por el nombre de Dios. Usted puede llamarlo Padre. Jesucristo nos mandó. Tú cuando ores, di de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. No hay nombre más bonito que llamar a nuestro Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo cree que lo puede hacer. Ninguna religión... Gracias por ver el video.